¿Cuáles son las empresas que mayor valor generan a sus accionistas? Es una medida de eficiencia que me muestra cuál es el desempeño de los negocios. Vamos a analizar la rentabilidad por dividendo para cada una de esas empresas. Es una métrica utilizada con frecuencia para saber si un activo está sobrevalorado o está sobrevendido. Lo que se hace es una comparación entre el rendimiento del capital invertido y el crecimiento de las ganancias. Tal como se aprecia en esta gráfica, hace algunos días las acciones de Starbucks se dispararon en un solo día, más de un 25%. Un movimiento bastante inusual para esta compañía, sobre todo porque durante el último año ha sido una de las acciones más golpeadas por el mercado. Pero este gran movimiento alcista en Starbucks, que se nos hace bastante interesante, también se nos convierte en una oportunidad para analizar Starbucks. Desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico. Pero no solamente a Starbucks, también vamos a analizar a Chipotle Mexican Grill. Que si ustedes no lo saben, tiene muchísimo que ver con esta disparada de Starbucks. Pero ya puestos, ya que estamos, no solamente vamos a analizar a Starbucks y a Chipotle, sino que vamos a revisar a las principales compañías de este sector y que son competidores o de Chipotle o de Starbucks. Revisaremos distintas métricas, los números, los datos y todo esto para poder tomar mejores decisiones. Si te parece que puede ser un video interesante, entonces te invito a llegar hasta el final. No me demoro más y comenzamos. Como lo dije al principio, hace algunos días las acciones de Starbucks se dispararon más de un 25% en bolsa. Algo que es bastante raro, por lo menos a corto plazo bastante insólito. Ya que ha sido una de las empresas más castigadas por el mercado a lo largo del último año. Sin embargo, algo ocurrió estos días que se los explicaré más adelante para que tenga sentido. Pero lo que vamos a hacer a continuación es analizar a Starbucks y a las principales compañías del sector de restaurantes o de alimentación. Tendrás la oportunidad de ver cuál es la metodología para comparar entre distintas alternativas de inversión y así poder tomar una mejor decisión. Pero antes de iniciar, quiero hacerte la siguiente advertencia. Vamos a realizar un video con fundamento. Pero de todas formas, nada de lo que hablemos lo tienes que ver como una sugerencia o como un consejo de inversión. Sencillamente, aunque me basaré en los datos y en los números, es mi opinión personal. Es subjetiva y puede estar completamente equivocada. Lo que sí te puedo sugerir es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así puedas tomar mejores decisiones. Este video es educativo. Y ahora sí, vamos a comenzar porque hay muchísimos datos y creo yo que en este momento, en este sector están ocurriendo cosas bien interesantes. Pero lo primero que quise analizar y observar es saber cuáles son las principales compañías que son competidoras de Starbucks. Entonces, elaboré un listado y lo he organizado de mayor a menor en términos de capitalización bursátil. Solo para tener contexto y en este sentido, tal como se está viendo en esta tabla, la compañía más grande en términos de market cap es McDonald's. En segundo lugar está Starbucks con un poco más de 100 mil millones de dólares en capitalización bursátil. Le sigue en segundo lugar Chipotle Mexican Grill con 76 mil millones. Restaurant Brands en el cuarto lugar con 33 mil millones. Muy lejos del primero, el segundo y el tercer lugar. Y en el quinto lugar está Yum Brands con 32 mil millones de capitalización. Y en la parte baja de la tabla de 3 mil millones de dólares para abajo está SSP Group, WeTreat, Papa John's que es de pizzas, Autogrill que es italiana y Restaurant Group. Entonces ya tenemos contexto, ya sabemos cuáles son las principales empresas del negocio de mayor a menor tamaño. Pero ahora vamos a utilizar una métrica que a mí se me hace muy importante porque es una métrica de eficiencia y de rentabilidad. Y me estoy refiriendo al ROIC o a la rentabilidad del capital invertido. En esta tabla se aprecia el ROIC para todas las compañías analizadas de mayor a menor ROIC. Y observen que la compañía con mayor rentabilidad sobre el capital invertido es Chipotle Mexican Grill con un ROIC del 18,6%. En segundo lugar está McDonald's con un ROIC de 15,8%. Tercer lugar Starbucks con un 14,5%. Cuarto lugar para Domino's Pizza con el 13,2%. Y quinto lugar para Yum Brands con el 12%. Todas están allí muy cerca la una de la otra. Pero la que sí que despunta es Chipotle Mexican Grill. En la parte baja de la tabla está SSP Group con el 7%, White Tweet, Papa John's con el 6,5%, Autogrill con 5,9% y Restaurant Group con el 4,3%. Ahora al ROIC que es la rentabilidad del capital invertido le vamos a agregar otra variable que es el WAC. Que es el coste promedio ponderado del capital. Una métrica usual dentro de nuestros videos. Las empresas que crean valor son aquellas que invierten y generan superiores rentabilidades cuando se les compara con el coste de la financiación. Si yo invierto al 10% y me financio al 15% sería un mal negocio, estaría destruyendo valor. Por eso me interesa comparar el WAC que es el costo promedio ponderado del capital con el ROIC que es la rentabilidad. En esta tabla vamos a organizarla en términos de WAC de menor a mayor WAC. Lógicamente las empresas que mejor lo hacen son las que menores costes de financiación tienen. En primer lugar en términos de menor WAC está McDonald's, en segundo lugar Starbucks con el 6,65%, Chipotle Mexican Grill con el 6,88%, June Brands con el 7,12% y The Wendy's con 7,25%. En la parte de abajo de la tabla, es decir, aquellas compañías que tienen mayores costes de financiación tenemos a Grex con casi el 8%, SSP Group, WeTreat, Papa John's, Autogrill y Restaurant Group. Observen que las empresas que mejor lo hacen en términos de ROIC también se repiten en términos de WAC al tener menores costes de financiación. Y al mismo tiempo las empresas que peor lo hacen en términos de rentabilidad también lo hacen peor en términos de costes de financiación. Van a observar a lo largo de este video que las empresas de arriba se repiten y las empresas de abajo se repiten. Vamos a continuar y ahora quiero verificar cuáles son las empresas que mayor valor generan a sus accionistas. Y este cálculo es sencillamente restar del ROIC, el WAC es una resta y si el ROIC es muy superior al WAC, entonces la capacidad para crear valor es bastante alta. En primer lugar en términos de la creación de valor es para Chipotle con el 11,72%, lo que acabo de decir es que es la resta de estos dos valores. En segundo lugar McDonald's con el 9,39%, tercer lugar para Starbucks con el 7,85%, cuarto para Domino's Pizza y quinto para Jim Brands. Los que peor lo hacen en términos de creación de valor es SSP Group con el menos 0,81%, Waytreat, Papa John's con unos 75 negativo, Autogrill y Restaurant Group. Observen que estas de aquí abajo y las que están por arriba o generan valor de forma muy mediocre o directamente destruyen valor. Y hasta aquí lo que les podría decir es que deberíamos evitar invertir en empresas que destruyen valor, a menos que lleguemos a la conclusión de que esas empresas están realizando cambios importantes que las llevarán a crear valor. Pero ese es otro análisis que no alcanzaríamos aquí a realizarlo. Vamos ahora a incluir otra métrica de análisis que es el margen operativo. Es una medida de eficiencia que me muestra en términos de su core business cuál es el desempeño de los negocios. Esta tabla la organizamos en términos de mayor margen operativo a peor o a menor margen operativo. El primer lugar, adivinen, para McDonald's con el 41,39%, es un margen operativo muy potente. Domino's Pizza en segundo lugar, pero lejos con el 19%. Chipotle en tercer lugar con el 17,35%, muy lejos de McDonald's. Starbucks con el 15%, todavía más lejos. Y Yum Brands con el 13,44%. Los que peor lo hacen en términos de margen operativo son S, S, P Group, White Trade, Papa John's, Autogrill y Restaurant Group. Repiten como los peores de la lista. Pero antes de continuar, déjame invitarte a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo. Explicando cómo realizar este tipo de análisis, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial, cómo realizar análisis fundamental, análisis técnico y gráfico, cómo calcular niveles de precios, cómo calcular stop loss, cómo analizar balances o estados financieros o reportes financieros trimestrales. Cómo comparar entre activos, cómo entender cuáles son las principales métricas de comparación y un montón de historias que van en la dirección de llevarnos a tomar mejores decisiones o de trading o de inversión. Si te interesa, te dejaré un enlace aquí debajo para que te inscribas. Es un webinar gratis, pero las plazas son limitadas. Te inscribes y entras a una lista de espera. Ahora vamos a calcular cuál fue el crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años para todas estas empresas. No me importa solamente ver la foto de los beneficios porque eso es estática. Quiero ver dinámica, un comportamiento consistente en los beneficios a lo largo de una década. Aquí lo tenemos en esta tabla organizado de mayor crecimiento compuesto de los beneficios a menor crecimiento compuesto de los beneficios. El primer lugar es para Chipotle, Mexicán, Grel, con un crecimiento compuesto para los últimos 10 años del 20,56%. Segundo lugar para Starbucks, pero está muy lejos de Chipotle con el 12,47%. McDonald's en tercer lugar lejos de Chipotle y también lejos de Starbucks con el 8,62%. En cuarto lugar Jim Brands y en quinto lugar Restaurant Brands. En la parte baja de la tabla repiten SSP Group, Waytweet, Papa John's, Autogrill y Restaurant Group. Directamente yo a estas últimas las iría descartando del análisis porque ya no serían, por lo menos en nuestro caso, objeto de inversión porque nosotros únicamente invertimos en calidad cuando cotiza con descuento. Recordar que hacia el final de este video realizaremos el análisis técnico y gráfico de cada una de estas empresas. Así que no te vayas y quédate hasta el final. Ahora, además del crecimiento compuesto de los beneficios, vamos a analizar la rentabilidad por dividendo para cada una de estas empresas. En esa tabla la organizamos de mayor a menor rentabilidad. La de mayor rentabilidad es Restaurant Brands con el 3,28%. Segundo lugar McDonald's con el 2,49%. Starbucks con 2,38%. Cuarto lugar para Jim Brands. Y quinto lugar para The Wendy's Company. Los que peor lo hacen en términos de rentabilidad por dividendo es Papa John's, que tiene un dividendo bastante bajo. Pero directamente no pagan dividendos Chipotle, Mexican Grill, SSP Group, Autogrill y Restaurant Group. Observar que aquí hay algunas compañías que además de hacerlo muy mal desde el punto de vista fundamental, tampoco pagan dividendos. Por lo cual, seguramente si lo hacen mal en términos de precios, pues tampoco pagan dividendos. Por lo cual, mal por punta y punta. Pero los dividendos no solamente los debemos analizar o revisar en términos de rentabilidad, sino en términos del crecimiento compuesto del dividendo. Porque eso nos lleva a un tema de sostenibilidad del dividendo. No solamente me interesa la rentabilidad, que es una cuestión, es una foto de corto plazo. Sino la sostenibilidad del dividendo, que es un tema de composición. Y por eso calculo el crecimiento compuesto de los dividendos. Y en esta tabla los organizo de mayor a menor crecimiento compuesto de los dividendos. Observar que quien más ha visto crecer sus dividendos los últimos 10 años es Starbucks, con el 12,11% promedio anual de crecimiento. En segundo lugar, McDonald's con casi el 10%. Jim Brands en tercer lugar. Restaurant Brands en cuarto lugar. Y Domino's Pizza en quinto lugar. Los que peor lo hacen en términos de crecimiento del dividendo son, en su orden, White Trade, Papa John's, Chipotle, que directamente no paga dividendos, por lo tanto no crecen. SSP Group, Autogrill y Restaurant Group. Tener en cuenta estos datos si es que te interesan los dividendos. Algunas personas me han preguntado a través de los comentarios o por privado, ¿Qué es el CAGR o crecimiento compuesto? Que es un cálculo que realizamos para los beneficios. En ese caso para los últimos 10 años y para saber cuál es el crecimiento compuesto de los dividendos los últimos 10 años. El CAGR se conoce como la tasa de crecimiento anual compuesta, en ese caso calculada para los dividendos. Y se calcula de la siguiente manera, desde el punto de vista matemático, CAGR es igual a valor final sobre valor inicial elevado a la 1 sobre el número de años. Para los cálculos que hemos hecho sería sobre 10 y todo esto menos 1. El crecimiento compuesto anual es una métrica que nos permite saber cuál es el crecimiento compuesto de los activos o de lo que nosotros estemos calculando en ese momento. Y es un estándar de comparación, me sirve para comparar. Ahora vamos a analizar el PER, que es una métrica utilizada con frecuencia para saber si un activo está sobrevalorado o está sobrevendido. Y en esta tabla está organizado de mayor a menor PER. El que mayor PER nos ofrece es Chipotle, podríamos decir que está sobrevalorada. Sigue Starbucks con 27 puntos, Gretz con 22, McDonald's con 23 y Domino's Pizza con 23. En la parte baja de la tabla, que se podría decir PER bajo o subvalorado, tenemos a compañías como Dunkin Brands, Waittreat, Papa John's, SSP Group, Autogrill y Restaurant Group. Recordar que cuando los fundamentales son buenos, el PER tiende a ser alto. Por lo cual no necesariamente un PER alto es que esté sobrevalorada, sino que por fundamentales el mercado está dispuesto a pagar un mayor PER. Y cuando el PER está muy bajo, no necesariamente es que está subvalorado, sino que es un fiel reflejo de unos fundamentales que están evolucionando de forma mediocre. Entonces estos son luces y sombras, no es blanco o negro. Ahora vamos a analizar una matriz que es muy conocida en el canal y es la matriz de calidad empresarial. Muchos de ustedes ya la conocen, aquí lo que se hace es una comparación entre el rendimiento del capital invertido, que es el ROIC, y el crecimiento de las ganancias, que es el crecimiento compuesto que nosotros ya lo hemos calculado. La inversión ideal es aquella que se ubique aquí en la zona de color azul, el ROIC más alto y crecimiento de las ganancias también alto. Y el tipo de inversión que deberíamos intentar evitar es aquella que se ubique en la zona de color rojo, donde el ROIC es bajo y se supone que aunque el crecimiento de las ganancias sea alto, cualquier tipo de beneficio se realizará a costa de destruir valor, porque si el ROIC es bajo, probablemente el WAC es superior al ROIC y se destruye valor. Ahora vamos a revisar qué compañías se ubican en qué lugar de esta matriz. Aquí está Chipotle Mexican Grill en la zona de color azul, por lo cual sería una inversión ideal. En la zona de crecimiento de las ganancias moderado, pero con ROIC alto, está Starbucks. En la zona de ROIC moderado, pero con crecimiento de las ganancias alto, está McDonald's. En la zona más o menos mediocre de la matriz, nos encontramos con Domino's Pizza, John Brands y The Wendy's. Y en la parte de la matriz, que es la zona de color rojo que deberíamos evitar, encontramos empresas como Restaurant Brands, Gretz, Dunkin' Brands, White Street, Papa John's, SSP Group, Autogrill y Restaurant Group. No me extraña porque a lo largo de todo el análisis, son las que peor desempeño desde el punto de vista fundamental tuvieron. Pero volviendo al principio de este video, donde comentábamos que Starbucks se ha disparado más de un 25% este martes pasado, lo que ha ocurrido es que echó a su anterior director ejecutivo y contrató al director ejecutivo de Chipotle Mexican Grill. Lo que el mercado está asumiendo es que todas las maravillas que el anterior director ejecutivo de Chipotle hizo en Chipotle, donde incrementó más de un 800% los ingresos a lo largo de los últimos 15 años, el mercado está asumiendo que este director ejecutivo hará las mismas maravillas con Starbucks, que ha visto como su negocio se estanca a lo largo de los últimos años. El anterior director, recuerdo que en alguna ocasión dijo que él no trabajaba después de las 6 de la tarde, y que cualquier empleado que lo molestara después de las 6 de la tarde, se las tendría que ver con él a menos que fuera algo importante. Claro, si tienes un negocio como Starbucks que está pasando por dificultades, tiene problemas, el negocio está estancado y el CEO sale a decirte con toda la carota de que él no trabaja después de las 6 de la tarde, al mes siguiente lo han echado y contrataron al de la competencia, que es Chipotle. ¿Ustedes qué opinan? Llega el momento de ustedes. ¿Qué piensan con todos estos números y con todos estos datos? Pero antes de finalizar, no quiero irme sin realizar el análisis o el repaso técnico y gráfico de estas empresas y vamos a utilizar un gráfico diario. Este es McDonald's, veníamos en tendencia bajista, ahora se está recuperando y el objetivo principal ahora mismo es 300 dólares. Dominos Pizza, claramente bajista, intentando cerrar este gap bajista en los precios, pero sigue siendo bajista ahora mismo. Chipotle Mexican Grill, observen que al mismo tiempo que Starbucks se disparó un 25%, Chipotle cayó un 7% por la salida de su CEO. La tendencia es bajista ahora mismo para Chipotle. Starbucks, lo que habíamos comentado, un movimiento alcista, vertical y rápido. Esto es un gap en los precios y ahora mismo el objetivo principal está ubicado por arriba de los 100 dólares. June Brands, tendencia alcista, subasta en total control de los compradores ahora mismo. Restaurant Brands, esto es un movimiento horizontal y lento, pero con tendencia bajista. Wendy's, tendencia bajista. Gretz, esto es un gran movimiento alcista. SSP Group, también bajista. Waitret, claramente bajista. Y Papa Jones, claramente bajista, aunque encontrando demanda. Ahora sí, con los datos en la mano. Análisis fundamental, análisis técnico. Hemos comparado entre activos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es en este momento la mejor oportunidad de inversión? Decirlo abajo en los comentarios y explicar por qué los estaré leyendo todos. Quiero confesar que todo este análisis lo he realizado con inteligencia artificial. Lo hice en minutos. Tardé mucho más haciendo el video que realizando el análisis. Porque la inteligencia artificial lo que tiene de bueno es que te pone los datos. Pero además puedes hacer rutinas de investigación en las que antes me tardaba horas o días. En apenas minutos o incluso en segundos. Este próximo domingo voy a realizar un webinar completamente gratuito. Explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para realizar análisis de operaciones de trading y operaciones de inversión. Si sientes curiosidad, si sientes que esto te podría aportar valor, inscríbete porque las plazas son limitadas. Te inscribes con este enlace y entras a la lista de espera. Nos vemos el domingo. Si este video te ha gustado, déjanos un buen me gusta para que el algoritmo de YouTube nos dé cariño y nos muestre a cada vez más personas. Si te ha aportado valor, probablemente le pueda aportar valor a otras personas. Así que compártelo en tus propias redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, considera suscribirte. Quiero llegar rápidamente a los 100 mil suscriptores. Si crees que nos lo merecemos, síguenos en YouTube, dale me gusta, comenta y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!